CNC Noticias Después de reclamos por funcionarios de la defensa civil, ya fueron aclarados los puntos donde serán albergados estos operarios. Ilson Mosquera, responsable de la Oficina de Atención y Prevención de Desastres del municipio de Quibdó, salió al corte a los reclamos realizados por los miembros de la defensa civil, citará en torno al lugar donde laborar. Y aclararle a toda la comunidad quibdoseña que de igual manera el interés de la administración municipal en cabeza de la doctora Zulia María Mena García y su consejo municipal de gestión de riesgo es de propender por mejorar las condiciones de todo el organismo operativo que hacen parte de nuestro consejo municipal de gestión de riesgo. De hecho pues la situación que viene presentando con una de las juntas de la defensa civil que se apunta a la comunidad, porque hay dos juntas legalmente constituidas, una en una de las juntas citará y la otra en una de las juntas cimarrón, las cuales lógicamente han venido intentando organizarse para brindar pues lógicamente un mejor servicio pues a la comunidad quibdoseña, uno con un espacio físico, dos con materia logística para atender de manera fiscal las situaciones. En días pasados una de las juntas, la citará, vino tramitando pues la posibilidad de un espacio físico, para lo cual la administración municipal en casa de la señora alcaldesa brindó la posibilidad de ese espacio en el sitio denominado el helado parque, para que funcionara allí una de esas juntas de defensa civil. Lógicamente la otra junta como estaba, venía funcionando en la sede principal, en la carrera sexta, lógicamente de pronto no había mirado la necesidad tan urgente pues de buscar espacio. Lógicamente ellos ahora solicitan pues que se dé la posibilidad de ese espacio físico, para ellos funcionar allí, repito, las 24 horas, para lo cual lógicamente la administración municipal le ha brindado pues su interés de buscar la posibilidad de un espacio, en el entendido lógicamente que es difícil en el momento para la administración municipal disponer de espacios físicos que sean propiedades de ella. De todas maneras es el compromiso que tiene con ellos de buscar ese nuevo espacio, que les permita lógicamente poder ellos funcionar las 24 horas como ellos lo desean, y dar, repito, un mejor servicio pues a la comunidad quibdoseña. El malentendido fue lo que provocó esta reclamación, pero ya hemos solucionado los inconvenientes, señaló el funcionario, destacando que el aeroparque y la casa de juventud servirán de albergue a los operarios de este organismo de socorro. Ellos en este momento pues tuvieron unas diferencias con la oficina principal, que de hecho, si tú lo sabes, hubo cambio de nuevo director de la defensa civil, al parecer en ese tránsito de cambio hubo una dificultad con ellos, con la parte administrativa de la defensa civil, pero que de todas maneras ellos expresaron pues su deseo de que no quiera estar mal en ese sitio, lógicamente por las dificultades que se presentaron. En todo caso hemos dispuesto en la casa de la juventud un espacio físico temporal, mientras repito, se hacen todas las gestiones pertinentes que permitan que ellos puedan estar en un sitio digno y adecuado. Es importante aquí, repito, anotar todo el interés de la administración municipal en Calacia Puerta y la señora alcaldesa de brindarle esa posibilidad de espacio, repito, sobre el entendido de que lógicamente la administración municipal no dispone de espacio físico para este tipo de situaciones. Tengo que hacer todo el proceso de gestión para ese ministerio. Ellos dicen, ellos sostienen, ellos aducen que la normatividad los obliga, primero a tener que salirse del sitio de la defensa civil sobre la carrera sexta, y segundo, que ellos han intentado o habían intentado varias ocasiones hablar con la alcaldesa o con la misma oficina de atención y proyección de desastres para buscar ese acercamiento y nunca se les había facilitado ese acercamiento. A través de la oficina de gestión del riesgo hemos adelantado ya varias reuniones con el doctor Ilson y pues la verdad hemos tenido el apoyo como tal de la administración encabezada por la oficina de gestión del riesgo. Pero yo creo que él está adelantando gestiones, inclusive nos dijeron que podríamos buscar un espacio que sea de la administración municipal, lo cual es claro, nosotros no conocemos los espacios de la administración municipal. Es parte de la alcaldesa como tal, como jefa directa de los organismos de Socorro, no hemos tenido ningún tipo de apoyo y mucho menos nos ha dado la oportunidad de sentarnos a dialogar con ella. Incluso desde el año pasado hemos enviado notificaciones pidiendole un espacio en su agenda para sentarnos y plantearnos esta problemática y hasta el momento la única respuesta que hemos tenido a través de un documento es que uno ha ido a entrar en su agenda para podernos mantenerlo. Sí, la verdad, Hernando, y hay que aclararle a la comunidad que lo seña, que lógicamente lo que hubo es un proceso o algo malentendido en esa situación, es decir, cuando se estaba haciendo el trámite para una de las juntas del espacio físico, se pensó que era la misma la que solicitaba la posibilidad de audiencia con la señora alcaldesa. Entonces, en ese sentido hubo esa confusión que no permitió que se generara ese espacio de diálogo porque lógicamente se entendía que ya la gestión iba avanzada, que ya el contrato de comodato ya estaba listo para brindarle el espacio físico a esa junta de defensa civil, repito, y se pensó que esa cubría las dos juntas. De pronto hubo esa confusión allí, pero que lógicamente después de aclararle a la alcaldesa, pues lógicamente ya se llega a la conclusión de que son dos juntas completamente diferentes una de ellas, repito, que funcionaba directamente en la sede principal, que al haber el cambio de nuevo director y las dificultades que tuvieron con la parte administrativa, pues lógicamente comentan que no puede estar en el sitio. Entonces allí de pronto se generó el impase, repito, se está tratando ya de subsanar, se está haciendo todas las gestiones pertinentes que permitan buscar ese nuevo espacio para que ellos funcionen, repito, las 24 horas, porque entendemos nosotros que la función del organismo operativo en temas de emergencia es fundamental, es fundamental que la comunidad tenga un buen organismo operativo con la disposición, repito, las 24 horas para atender, que también de nuestro cuerpo bombero, que es el único organismo operativo que trabaja las 24 horas, sacando pues a la policía nacional que tiene una labor especial, es la posibilidad de tener más personal disponible, repito, para brindar una mejor y más eficaz atención a las emergencias. De otro lado, en torno a la reclamación hecha por un habitante del barrio San Vicente, afectada por los daños presentados tras la explosión controlada de la policía de un artefacto en días pasado y que le causó afectaciones en su vivienda, acotó que se adelantan las gestiones pertinentes con los respectivos organismos para cumplir con los compromisos adquiridos. Es importante aquí ligar dos cosas, es decir, en estos temas de atentado terrorista, como se le da, se cataloga este tipo de eventos, lógicamente hay una disposición, una normatividad especial para este tipo de eventos, es decir, en el caso nuestro, en el caso de gestión de riesgo, únicamente para eventos naturales y antrópicos, es decir, en este caso se cataloga como un evento de atentado terrorista que tiene una conectación especial y que lógicamente a través del Gobierno Nacional hay una disposición para apoyar este tipo de situaciones. Una vez se elabore el censo, se elabore el acta respectivo por parte de nuestra Policía Nacional que certifique la situación con personería, se puede enviar a Bogotá para que a esa familia se les pueda reconocer los recursos que están dispuestos para este tipo de ministerio. Entonces, lógicamente entendemos para que la comunidad tenga claridad en este tipo de situaciones especiales, repito, que son catalogadas como atentados terroristas, hay una obligación del Gobierno Nacional a través de una oficina especial para este tipo de situaciones. Estos fueron otros hechos que hicieron noticia aquí en CNC. El saludo para todos nuestros televidentes. A través del canal CNC siempre queremos mostrarles a ustedes, llevarles las imágenes de algunas historias que en ocasiones nos conseguimos en nuestros recorridos que arduamente o permanentemente realizamos en este departamento. Estamos en estos momentos en el barrio Buenos Aires, en el caso pues en la casa de una señora. Les mostramos a ustedes este tipo de cosas porque es la realidad que vive nuestra gente, muchas mujeres, hoy en el departamento del Chocó. Pues estoy pasando trabajo con el niño porque no tengo quien me apoye. Necesito que me ayuden con el niño porque he caminado para allá y para acá y nadie me ha ayudado. A veces tengo que salir, las vecinas que me ayudan o alguna hermana que tengo acá que me colabora. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. ¿Los hijos? ¿Uno de tus niños al parecer tiene problemas o qué tipo de enfermedad padece? Tiene paris y celebra. ¿Cuántos años tiene el niño hoy? Siete. ¿A los cuántos años se va a sufrir la enfermedad? Al año y medio. Al año y medio. Por cierto, ¿cómo haces para sostenerte con estos bebés? Más que todo, aquí me ayuda bastante. ¿Quién es ella? ¿Es tu vecina? Sí, está ahí. Y en ocasiones, en la parte económica, ¿de qué viven? De la gente. ¿Qué necesita tu bebé hoy? Por cierto, vemos allí como que me estaba solicitando una silla de ruedas. ¿Qué es lo que necesita tu bebé? Una silla de ruedas. ¿Has tocado puertas y de hecho alguien puede colaborarte con usted? No. ¿Cuál es el llamado que puedas hacer para que las personas que se están viendo a través del canal CNC puedan aprovechar y donarte o regalarte esta silla de ruedas? Que les pido que, por favor, que miren a mi hijo, que si me pueden ayudar. La nostalgia de esta mujer hoy de tener las ganas, pero no conseguir para entregarle a su niño ese detalle, las lágrimas. Pero seguimos aquí porque hoy queremos, o le llevamos a ustedes esa historia porque queremos que la gente que tiene ese corazón, por favor, nos ayude con esto. Le pido que, por favor, me ayude con mi hijo, que la verdad hace muchos años estoy pasando mucho trabajo con él y que me ayude. ¿Hay algún teléfono donde alguien se pueda comunicar contigo? 321-550-918. Pues aquí estamos, quienes o quienes quieran contribuir para el mejoramiento, por lo menos el sustento diario, la silla de ruedas que hoy se le está pidiendo al niño. ¿Nos regalas el nombre del niño? Juan David Rodríguez Murillo. Al niño Juan David Rodríguez Murillo, por favor, comunicarse. ¿A qué teléfonos? 321-550-918. ¿En qué barrio es? Buenos Aires. Bueno, y por cierto, te veo acompañada aquí de unas chicas. ¿Quiénes son esas chicas? Son trabajadoras de la Fundación Chocó Social. ¿Y por cierto, en qué te han ayudado? Porque veo como que las veo aquí muy pendientes de ti. Pues yo les doy gracias porque gracias a ellas estoy hablando con ustedes que nunca me había pasado. Y me han colaborado bastante en muchas cosas. Que les agradezco de verdad de todo corazón. Que se me pueden ayudar con la silla, que me colaboren, que no pido más solamente la silla. Conocemos, conocemos los corazones de nuestros colombianos, especialmente los chocuanos, los quidoseños. Y esperamos que hoy a esta mujer ese sueño se le haga realidad. Así que este es un informe que llevamos a través del canal CNC con José Kleiner Palacios. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias a ustedes por visitar nuestras redes sociales. Recuerden que su opinión es importante para nosotros. Pausa y ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.